Bienvenida mi queridas arañitas a tu canal favorito. Hoy te traigo esta maravillosa sorpresa de un diseño súper sencillo. Para los materiales necesitamos un hilo chino de 75 centímetros, tres hilos chino de 80 centímetros y cuentas de diferentes colores. Acá en nuestro canal también tenemos un curso gratuito para las personas que quieran aprender desde cero. Aquí tenemos el hilo de 75 centímetros, lo usé blanco aquí de 80 y 80 y 80 centímetros. También tengo estas pequeñas cuentas de diferentes colores pasteles y tiene un agujerito bastante grande. Así que son bastante prácticas, espero que tengan unas parecidas y también pueden usar perlas. Aquí tengo el de 75 centímetros, el cual buscaré la mitad de nuestro hilo. Así que lo colocaré de esta forma y aquí en esta puntita, miren, que tiene un hilo por dentro, es un hilo nylon, se le llama hilo chino con alma. Así como lo tenemos vamos a colocar una cuenta que tiene un agujerito bastante grande para poder adornar la punta de nuestro hilo. ¿Listo? Ahora aquí en la punta vamos a hacer un nudo simple que con la ayuda de nuestros dedos vamos a empujar para llevarlo hacia la punta lo máximo que podamos. ¿Listo? Apretamos muy bien y el hilo que nos sobra aquí arriba debemos cortarlo y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. ¿Listo? Ahora voy a subir nuestra cuenta, la voy a colocar allí y para que no se nos mueva voy a hacer un nudo simple arriba de ella para que quede firme y no se mueva de allí. Así, bien pegadito. ¿Listo? Así nos debe quedar. Ahora vamos a hacer otro nudo simple pero dejando una separación de 6 centímetros de nudo a nudo. Por acá está bien. Apretamos muy bien y ya saben, de nudo a nudo 6 centímetros. Así nos va a quedar. Ahora con la ayuda de nuestra carpeta de gancho vamos a tensar nuestro hilo. Primero debemos cortar acá en este lado porque este será nuestro hilo central donde colocaremos todas nuestras cuentas. Así que podemos quemar la punta para colocar todas y cada una de ellas. Yo voy a variar los colores para que se vean muy lindos. Así que voy a colocar todas dependiendo del largo que a ti más te guste. Yo voy a colocar varias. Miren, aquí tengo todas las que voy a utilizar. Ahora voy a utilizar este hilo central para colocarlo en nuestra carpeta de gancho y así poder tensarlo y trabajar con mucha más comodidad. En la parte de abajo utilizaré este ganchito. Listo. Ahora estas cuentas vamos a colocarla aquí en la parte de abajo y vamos a utilizar el hilo de 80 centímetros para hacer un nudo plano. Así que lo pasamos por debajo de nuestro hilo central y realizamos un nudo plano. Si no sabes hacer el nudo plano te invito a nuestro curso gratuito para que aprendas desde cero los nudos básicos para hacer tus pulseras de macramé. Aquí estoy haciendo el nudo plano. Listo. Para que nos quede el mismo largo de hilo de lado a lado vamos a unir las puntitas. Miren, aquí tengo las dos puntitas. La alzamos y así encontramos la mitad de nuestro hilo. Listo. Ahora vamos a acomodar el nudo que esté bien derechito y lo subimos hacia arriba. Así. Muy bien. Lo acomodamos que quede muy muy bien derecho para que no se nos vaya a mover a la hora de hacer tejido. Lo subimos y ahora hacemos el siguiente nudo plano pero con el color rosa que tenemos. Acá tenemos este color. Así que lo vamos a colocar por debajo de nuestro hilo central como lo hicimos con el hilo de color blanco. Y hacemos un nudo plano con el mismo procedimiento. Y hacemos un nudo plano con el hilo central. Ahora aquí estamos haciendo otro nudo plano con el otro hilo blanco que habíamos reservado de 80 centímetros. Listo. Ya tenemos los tres nudos planos. Ahora vamos a subir una pequeña cuenta y vamos a pasar los tres hilos de la derecha así bien acomodadito. Lo vamos a pasar por el medio del hilo central hacia la izquierda. Listo. Solo debemos acomodar. Lo demás es súper súper fácil. Luego de tenerlo así los tres hilos de la derecha pasarán por encima. Pueden colocar cualquier cosa. Yo tengo este encendedor para abrir el hilo central y miren lo paso hacia la izquierda. Miren. Por encima de los tres hilos de la derecha. Así. Ahora debemos acomodar los hilos que queden blanco, rosa y blanco. Que queden el rosado en el medio. Subimos uno más cuando subimos una cuenta. Este hilo de arriba queda bien tenso. Listo. Pasamos este hacia la derecha y este hacia la izquierda. Los tres hilos juntos hacia la izquierda. Listo. Apretamos y acomodamos también. Listo. Ya tenemos bien acomodadito. Subimos otra cuenta. Y pasamos el hilo de la izquierda por el medio del hilo central hacia la derecha. Y este, los tres hilos de la derecha, pasamos por el medio del hilo central hacia la izquierda. Apretamos y acomodamos los hilos para que nos queden bien acomodaditos. Y subimos otra cuenta. Listo. Ahora hacemos el mismo procedimiento. Es muy muy sencillo de hacer. Lo único que tiene que estar pendiente de que los hilos estén bien acomodaditos. Para que se vean los tres colores. Por supuesto, tú puedes hacerlo de los colores que más te guste. Es un diseño bastante original, colorido y muy muy lindo. Además tiene unos colores pasteles que llaman mucho la atención. Así que espero que puedas realizar tu diseño. Lo puedes hacer también en vez de blanco, color negro y quedará genial. ¿Qué les parece a ustedes? Genial, ¿verdad? Es el mismo procedimiento. Lo vas a repetir varias veces hasta tener el largo necesario. Necesario. Miren. Primero siempre, siempre comienzo con la izquierda pasándolo hacia la derecha. Luego el de la derecha pasando a la izquierda. Siempre debes comenzar con el mismo lado para que todas las vueltas queden iguales. Subimos otra y ahora comenzamos siempre con la izquierda pasando los hilos hacia la derecha y el de la derecha hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces acomodamos todos los hilos y aquí al final vamos a tomar cada hilo y hacer nudos planos. Cada uno de ellos hacemos un nudo plano al final como lo hicimos al principio. Al principio tomamos cada uno y hicimos un nudo plano. Así vamos a hacer al final para que nos queden los lados iguales. Miren que cada uno de los hilos yo lo paso por debajo de los demás hilos y les realizo el nudo plano sencillo y simple. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no dejen dejar sus comentarios para despejar esas dudas y puedan realizar su diseño perfectamente. Acá voy a cortar estos hilos. Miren cómo nos ha quedado. Hermoso, ¿verdad? Se ve original. Muy, muy lindo. A mí me ha encantado este diseño. Parecen planetas de Júpiter. Se ve súper lindo y espero que ustedes también tengan el resultado que desean. ¿Listo? Listo, acomodamos todos los hilos y ahora estos hilos que nos han sobrado voy a cortarlo al ras cada uno y voy a sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. Aquí ya lo he cortado, debo cortarlo un poquito más para que esté al ras. ¿Listo? Y voy a sellarlo cada uno para que no se nos desarme nuestro tejido. ¿Listo? Ahora lo mismo haremos del otro lado. Listo, ha quedado perfecto. Ahora acá vamos a realizar un nudo simple el cual llevaremos pegadito al tejido para que no se nos vaya a dañar el tejido al abrir y cerrar nuestra pulsera. Y acá antes de hacer el segundo nudo simple voy a colocar una pequeña cuenta para decorar así como lo hicimos al principio. La colocamos y realizamos el nudo simple dejando una separación como uno de 6 centímetros. Por aquí está bien. ¿Listo? Ahora cortamos este hilo y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor para que no se nos desarme. ¿Listo? Quedó perfecto. Acá lo tenemos. Bajamos esta cuenta y miren el resultado. Hermoso. ¿No les parece? Solo hace falta el cierre. Por supuesto tú puedes hacer el cierre que más te guste que en nuestro canal te hemos mostrado. Yo siempre realizo este porque me parece el más fácil y el más práctico. Para que los hilos no se muevan tanto y queden bien tiesos, para que rodeen bien cada una de las cuentas. Les recomiendo utilizar hilo chino con alma. O sea, hilo chino que tiene un hilo nylon por dentro. Y me dijeron que se llamaba hilo chino con alma. Así que les recomiendo este tipo de hilo que es bastante moldeable. Y puedes hacer este tipo de diseño que rodea la cuenta y se ven estos colores tan hermosos. Listo. Aquí solamente sellamos los hilitos con mucho cuidado sin quemar los hilos de nuestra pulsera. Porque deben deslizarse sin dificultad dentro de este nudo. ¿Listo? Perfecto quedó. Ahora me encantaría ver el resultado de su trabajo. Por eso te invito a dejarme en la parte de nuestro WhatsApp al privado el resultado de tu trabajo. Qué colores usaste y cómo te quedó tu diseño. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita. Es muy importante que activen la campanita. Y déjenme en los comentarios qué les pareció este diseño. Hasta la próxima. Los quiero. Gracias. 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 Gracias.